Tenemos ahí 250 litros de gasolina y bueno, lo que hace diferente este viaje es que hay muchas menos gasolinas de lo normal, hay escasez de gasolina, entonces tenemos que llevar a nuestra y ahora vamos a llenar todos los depósitos, llegar hasta Cardula y hacer este magnífico puerto y dormir en Tixey. Chicos, Nacho, escúchame. Vamos a subir juntos hasta el puesto de control que hay a mitad puerto, ¿vale? Una vez superemos eso, me imagino que habrá, pues los de la Himalaya se pondrán de pie y podrán ir un poco más ligeros, otro más despacio, nos vemos arriba, ¿vale? Intentaremos no estar demasiado tiempo, pero más de media hora no es aconsejable, nos bajamos, ¿vale? Si alguien se encuentra mal, tenemos oxígeno arriba, ¿vale? Yo creo que estáis todos muy bien aclimatados, pero por si acaso, ¿vale? Venga, chicos, al lío. Bueno, hemos pinchado, parecía que iba a ser un día perfecto, pero bueno. Me gusta hacer que te arque un poco. Tienes que cambiar las llantas. Las cosas no me las vaya recogiendo del asfalto, por favor. Dejálas que no pasan nada. Bueno, chicos, nos vestimos, nos vamos. Estamos subiendo Cardula y estamos a mitad camino, estamos a 4.300 metros y tenemos una vista espectacular. Dele, pero vamos a seguir subiendo 1.000 metros más y aquí estamos con el grupo que, vamos, yo creo que estamos disfrutando todos. ¿Eh, Nacho? ¡Yo he disfrutado mucho! ¿Qué te parece? Estoy flipando, estoy flipando, es una putada porque las curvas tienes que estar pendiente porque es una cantidad brutalmente altos y no sabes si conducir o mirar, pero menos mal que paramos aquí para ver esto porque es... A partir de ahora subimos tranquilos, disfrutando de la vida. La putada, la putada que yo digo es que por mucho que lo grabes, por mucho que lo firmes, por mucha foto que hagas, es imposible que puedas entender la magnitud, la inmensidad y la belleza de esto. Es algo, o sea, es algo no se puede explicar en una foto, no se puede. O sea, el ojo es mil veces mejor que cualquier cámara y cualquier tecnología, o sea, perfecto, es maravilloso. Estamos a mitad camino y seguimos subiendo. Vamos a ello. Vivos a 4.000. Cada vez, cada vez, cada vez, a las que te ves. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es impresionante la hemadaya, como a 5.600 metros de altura, sigue y sigue y llega y llega al mismo mundo. Impresionante. ¡Rakatanga!